¿Nueva licencia de tradeo en Adobe? ¿El tradeo de nueve espacios e incluyendo el tradeo también de dinero? Quédate conmigo para ver de qué se trata. Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox, están en la descripción. Y si compras Robux o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme. Deja like y suscríbete. Y espero la estés pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Yanny. Y Afinita. ¿Puedo filtrar tu cara? Eh, no. Pero, oye... ¿Puedo, puedo, puedo? Quiero filtrar tu cara, es que estás bien guapo. Al millón, al millón. Bueno, ya que al millón de suscriptores dice mi novio Titan Hammer que va a filtrar, va a filtrar, no, va a mostrar su cara. La que va a filtrar tu cara voy a ser yo, si no me das un besito. De hecho, probablemente incluso haga 2.0, así que... Bueno, pues eso. Titan Hammer no ha mostrado su cara para nada, a menos que yo la haga. No, 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 ya es cierto, ya, ya lo sé. Él no ha mostrado su cara por decisión propia, pero sí que lo va a hacer cuando llegue al millón de suscriptores. A suscribirse a su canal para que llegue a esa meta y así la muestre. Pero, me está dando miedo, si han llegado a 50.000 likes, ¿qué pasa si se suscriben 50.000? De un tirón. Ah, pues no sé. Así que eso chicos, es suscribirse a su canal, si aún no lo han hecho, va a estar en la descripción. Para que vayan a dejarle mucho, mucho amor y así pueda mostrar su preciosa cara. Bien chicos, el día de hoy tengo un video muy importante para este canal y también para la comunidad de Adobme. Ya que, como saben, lo primero que hacemos cuando entramos a Adobme, obviamente es hacer tres, ¿no? Cuando no tienes una mascota, lo primero que haces es entrar a cualquier server y buscar una persona que sí la tenga. Por ejemplo, Titan Hammer me va a regalar ahora mismo un huevo dorado, porque es muy buen novio. ¿Cómo? Oye. Romy, dámelo. Bueno, no importa, yo ya tengo todas las mascotas doradas, así que adiós. Pero, pero, bueno, mira. Yo tengo un rosa, ¿lo quieres? Bueno, yo tengo dos huevos. Ya no lo quiero. El Team Adombi ha confirmado que está haciendo algo contra los estafadores, así es. Las futuras actualizaciones que vamos a tener acerca de los tradeos, según el Team Adombi, van a ayudar a erradicar a las personas malas que se dedican a robarnos mascotas dentro del juego. Y es que si tú entras a cualquier servidor random y vas al centro del mapa, siempre, siempre vas a encontrar personas haciendo trade, otras estafando y otras simplemente buscando jugar o hacer roleplay con sus amigos. ¿Quieres? Espérame, espérame, sí, 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 mejor voy contigo, ¿es más fácil, no? Sí. Vamos, llévame. Hammer, ¿qué idioma están hablando? Están hablando francés y yo no saber francés. Es apenas español y un poco de inglés, chamas, pero francés no. Bueno, inglés es como un segundo idioma materno. Yo hace años, hace años que no doy clases de francés. I'm sorry. Ay, qué cute, la amo. Amo a la vaquita rosa que dijo I'm sorry. Dijo doscientas. Sí, dicen por aquí, gracias. Ok, bueno, aquí dice esta persona que está tradiando, está buscando un Frost y lo cambia por un Cerberus. Y es que para prevenir estafas lo único que tenemos que hacer es simplemente tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Mira que hay una policía. Me está ofreciendo algo, la señora policía le está ofreciendo algo a mi novio, vamos a ver qué le ofrece. Sea lo que sea que te ofrezca, ten mucho cuidado porque por el momento no tenemos nada que nos asegure los tradeos dentro de Adomi. Se ha hecho de noche, ¿qué te parece si vamos a nuestra casa? Ok, ¿y te digo qué es lo que me está ofreciendo? Y es de neumático. ¿Qué? Me está ofreciendo un Dingo, un murciélago albino, un Shiba Inu y un... el gato este naranja. Creo que no es un trade justo, ¿eh? Así que ten mucho cuidado si lo vas a hacer. Me está ofreciendo un estafas, dice luego, please, I will add after. Sí, claro. No, es una estafa, cancela. Ya, ya, ya le he cancelado. Mándame, captura de lo que te ofrecía. Bueno, ya lo cancelaste, ¿no? Vamos a casa, rápido, que tengo el chisme del día de hoy que contarles a mis bebés. Así que corre. Voy. Ay, me voy a hacer la reiniciación mejor. Aquí está mi coche. Oye, cuidado. Me atropellaron. El Team Adomi ha confirmado una especie de licencia dentro del juego. Una licencia que te permitiría tener los beneficios de poder tradear y probablemente los nueve espacios que habían prometido desde hace mucho tiempo. Y es que eso lo confirmaron el día de ayer en un video publicado en su canal de YouTube que voy a dejar en la descripción. Ahora mismo vamos a ir al canal de YouTube del Team Adomi y vemos que aquí está el video. Si lo vemos desde el principio, pues no dice cosas muy importantes que digamos. Pero si tú lo adelantas hasta el minuto 1 con 6, es donde empieza a hablar acerca de la actualización que tendremos esta semana. ¿Cuál actualización? No sé, pues ellos han dicho eso. Acabo de decir, solo porque Halloween ha terminado no quiere decir que vamos a parar. Esta semana vamos a tener una actualización con las mejoras al trade. Vamos a tener una licencia de tradeo. Y los nueve espacios del trade. Eso ya lo habíamos visto antes, pero una licencia de tradeo. Chama, eso es nuevo, no lo sabía. Bien, esta semana también nos van a estar subiendo un video con toda esta información. Ese ha sido el video que han publicado ellos el día de hoy. ¿Para que puedan irlo a ver? ¿What? ¿Qué pasó? ¿No sacó el juego? Bueno, pues el server ha sido actualizado, ha puesto. Y no, ha sacado. ¡Qué raro! Bueno, el Team Adomi en los últimos días ha estado arreglando bugs y problemas de errores que tenemos. Pero pues, no sacó. Quiero hacer una pequeña pausa en esta parte porque el servidor se ha cerrado por una actualización. Y justamente el Team Adomi ha publicado algo en Twitter de bastante interés. Que dice lo siguiente. Hemos aumentado ligeramente la cantidad de caramelos que obtienes por jugar a los minijuegos de Halloween. Pero recuerda que están destinados a tomarse por un tiempo en el juego para conseguirse. Ese es el punto. Recuerda, todavía tienes una semana para jugar y conseguir sus mascotas y artículos favoritos. Definitivamente, estamos tomando notas y usaremos sus comentarios para hacer la actualización de invierno. Lo mejor que puede ser. Así que gracias por compartir sus pensamientos. Solo recuerda, sean amables el uno con el otro. Así que con eso han confirmado que la actualización por la cual nos sacó a Hammer a mí. Era básicamente porque ya han aumentado la cantidad de caramelos que vamos a obtener del evento de Halloween. Así que chicos, aprovechad la oportunidad porque la actualización se va el día 11 de noviembre. Y así puedes obtener las mascotas exclusivas de esta actualización. Y es que esto de la licencia ya lo habíamos visto hace unas semanas. No en YouTube, no en Twitter, sino en TikTok. Ellos habían publicado un video con respecto a esto. Pero no pensamos que iba a ser un guiño o más bien un spoiler bastante fuerte a esto de la licencia. Vamos ahora mismo al perfil de TikTok de Adobe.me para mostrarles de lo que estoy hablando. ¿Qué es el video chicos? ¿A este video me refiero? Y si le das play, te podrás dar cuenta que aparecen los 9 espacios. 3, 6, 9. 9 espacios de tradeo dentro de Adobe.me. Pero si te fijas bien donde está el nombre, dice ByCopni Licensed. ¿Qué significa que esta persona tiene licencia para poder hacer el trade? ¿A qué se referirán con esta parte de Licensed? ¿Será un Game Pass? Sí, yo creo que se refiere a pasa por caja y paga con robos. Bueno, vamos a ver esta semana a qué se refieren con esta nueva licencia de tradeo. Si va a ser un nuevo Game Pass dentro de Adobe, no lo sé. Pues obviamente yo se lo voy a estar regalando en mi canal. Y es que a mí me preocupa mucho esto de la licencia de tradeo. Y si realmente es un Game Pass como Titan dice, si realmente nos van a poner un Game Pass para poder comprar la futura licencia de tradeo que vamos a tener esta semana. Y es que ellos mismos lo confirmaron en ese video del día de hoy. Que esta semana íbamos a tener una actualización en donde nos van a estar entregando las mejoras en el tradeo como son los 9 espacios de trade. Además de la famosa licencia o de la infame licencia de tradeo. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues no lo sabemos chicos. Ya saben, para más noticias, suscribirse a mi canal porque yo voy a estar investigando todo esto para tenerles a ustedes informados y qué es lo que va a pasar con esta famosa licencia. Así que chicos, lo han escuchado primero en mi canal. Yo soy Ani. ¿Qué pasa? ¿Esto para cuándo? ¿La caja? ¿La caja registradora? ¿La caja para cuándo? No lo sé. Tal vez ya no la van a poner el día viernes en la actualización. Así que como siempre, vamos a estar esperando dicha actualización para que podamos tener así nuestra caja registradora de vuelta. Así como la nueva licencia de tradeo dentro de Adomi. Y pues si no, ya sabrán ellos qué hacen con su juego. Pero pues, no me gustaría que sea un Game Pass. Un año esperando para la caja registradora. Así es. Así que chicos, si les ha gustado mucho la información, suscríbanse a mi canal. Es gratis. Yo soy Ani. Y yo soy Titan. Recuerda que puedes usar nuestros códigos Aniel y Kate Titan en tus compras de Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Espero verte en un nuevo video directo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.